El plan de vacunación en Ecuador avanza lentamente. No llegamos ni al 1% de la población. ¿Pero por qué es tan grave que no nos vacunemos todos más o menos al mismo tiempo? Hay dos razones. La primera es que no se conoce a ciencia cierta cuánto dure la protección. Según los primeros estudios, serían de 6 a 8 meses mínimo y esperan que sea hasta 2 años. Pero si dura 6 meses, las personas que se vacunaron en enero tendrían que volver a hacerlo en julio. De hecho, Pfizer y Moderna consideran una tercera dosis de refuerzo. Pero cuando todo esto pase, muchos no habremos recibido ni la primera dosis. La segunda razón es que las nuevas variantes de coronavirus podrían ser más agresivas, esquivar la inmunidad y más mortales. Según el gobierno de Lenín Moreno, hasta el 24 de mayo, cuando termine su mandato, espera vacunar a 2 millones de personas de la fase 0 y 1, que son del personal de salud, grupos estratégicos y mayores de 65 años. Para ese objetivo, se supone que ya se vacunan a 50 mil personas por día. En la fase 2, se establece la inoculación masiva. Pero ese será el reto del nuevo presidente Guillermo Lazo, quien ofreció vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Para esto, debería vacunar a 90 mil ciudadanos diariamente desde el 25 de mayo hasta el 1 de septiembre. Lo que quiere decir que deben administrar cada hora 3 mil 750 dosis, contando un trabajo sin descanso de 24 horas e incluyendo sábados y domingos. Según el plan de Lazo, usará los 2.100 centros de salud que existen en todo el país. Sin duda, la logística será gigante y podría lograrlo, pero necesita tener la cantidad de antígenos suficientes. Según el Ministerio de Salud, se han comprado 20 millones de dosis que llegarán hasta fin de año. Mientras que en el mundo hay una alerta porque los laboratorios tienen retrasos en la producción y en la entrega de las vacunas. El reto es muy alto. Si se cumple, se habrá vacunado al 70% de la población y Ecuador controlaría la pandemia. Pero mientras esperamos que ese sueño se haga realidad, los hospitales siguen colapsados y la gente sigue muriendo. Así que use la mascarilla, lávese constantemente las manos y evite todo tipo de aglomeraciones.